Bueno, este es un video corto sobre Latex. Latex se puede instalar de diferentes maneras, pero en este caso yo utilizo Overleaf, que es un sistema en línea donde ya están todos los paquetes de Latex. Así que nos vamos a Overleaf. Podríamos crear un proyecto vacío o un journal académico o diferentes posters, presentaciones, etc. En este caso nosotros nos vamos a ir a presentación. Aquí podremos elegir todas las plantillas que quisiéramos, la que más nos guste. Particularmente yo voy a elegir esta, doy clic y luego doy abrir como una plantilla, Open as a Template. Posteriormente a eso se van a dar cuenta que ya está cargado. Una vez que cargue ya hay algo escrito, mejor dicho. Así que en el cuadro de en medio tenemos el código y el texto y en el lado derecho tenemos cómo se va a ver. Lo primero que hay que entender es que Latex, o en este caso Beamer, que son las presentaciones, Latex es todo el entorno, todo el lenguaje y Beamer es la presentación. Siempre va a ser un PDF. Vean que la línea que estoy cambiando es del título. La siguiente línea es del autor. En este caso lo voy a poner Pablo Mejía, o sea, por Pablo Mejía. ¿Verdad? Y la fecha, le podríamos cambiar la fecha, ¿no? Entonces aquí ya vamos a empezar a escribir el texto. Voy a dar Enter y vean lo que está ocurriendo acá. Aquí tenemos lo que dice Begin Document y al final tenemos End Document, ¿verdad? Así que todo lo que se escriba dentro de eso, o sea, todo eso va a ser parte del documento. Absolutamente todo. ¿Sí? Hay que seguir esa sintaxis de ahí. Hasta aquí más o menos. Y lo que está aquí donde dice Begin Beam, bueno, primero voy a tratar de recompilar para que ustedes puedan ver la modificación que hicimos anteriormente. Vean que ahora aparece el título de mi presentación, nombre y la fecha, ¿no? Ahora bien, vean que lo que está escrito aquí dice Begin Frame, ¿verdad? Ahora, cada una de las pestañas o diapositivas se conocen como Frame, así que lo que ven ahí es Begin Frame. Y le podemos cambiar el título, desde luego, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso voy a escribir Begin Frame presentación en blanco. Cuando dé recompilar, vean que ahí está una presentación en blanco, ¿no? Una línea o un, perdón, una diapositiva en blanco. En este caso, nos va a servir, así que la voy a dejar ahí, presentación en blanco. Solo que le voy a cambiar el nombre. Y, pues nada, le voy a poner Contenido. Voy a borrar esta de acá. ¿Sí? Y muchas veces quisiéramos enumerar cosas, ¿no? Así que para enumerar, tenemos dos opciones. La primera va a ser la tradicional con Begin. Vamos a escribir la palabra Enumerate y todo lo que esté dentro de ahí se va a empezar a enumerar. Por ejemplo, los objetivos. Cuando yo recompile, aquí va a aparecer Objetivos. ¿Sí? Ahora si quiero enumerar algo más, pues doy Espacio, digo Item, Contrapleca Item, Siguiente Item, ¿verdad? Y escribo lo siguiente, ¿no? En este caso, Desarrollo y lo otro será Conclusión, por ejemplo. Así entonces, cuando dé recompilar, vamos a ver que van a estar enumeradas esas tres cosas, ¿verdad? Listo. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Pues ya sabemos crear diapositiva y ya sabemos enumerar. ¿Verdad? Veamos esta de acá. Aquí hay otra manera de enumerar o de listar bullets que son los puntos importantes, ¿no? Así que vamos a trabajar en esta diapositiva. Veamos que termina hasta aquí el frame, ¿no? Este es esa diapositiva que tenemos a la derecha. Así que empecemos. Voy a quitar el título y solo voy a traducir al español, ¿no? ¿Qué es? What is Mashal Learning? ¿Qué es Mashal Learning? Esta parte de aquí es para que se visualice ese pequeño contenido de ahí, ¿no? Es para denotar algo específico de esa diapositiva. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues le voy a colocar cualquier cosa, ¿no? Voy a dar recompilar. Ah, da error. ¿Por qué? Ah, muy bien. Hace falta ahí el abrir llaves, ¿verdad? Antes del signo de interrogación abierto. Así que pongo la llave y listo. Recompilo. Para recompilar se puede hacer con Control-S también. Control-Save. Y listo. Y ahí está. Que es Mashal Learning. Vean que ahora hay como una especie de puntos enumerados, ¿no? Bullets, que son ideas importantes en una presentación. Ahí arriba lo hicimos con Enumerate. Aquí está con Intensize. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia únicamente es que con Enumerate se enumera y con Intensize solamente se van colocando los puntos. Si, por ejemplo, si yo recompilo aquí, solo voy a tener un punto. Y de repente, el siguiente ítem, qué sé yo, ¿no? Puede ser ítem. Ítem. Y sea una ecuación, ¿no? Entonces, para escribir ecuaciones se escriben dentro de símbolos de dólar. Y escribimos normal. X al cuadrado, qué sé yo, igual a 64, por ejemplo. Entonces, voy a recompilar. Y vean que ahí aparece. X al cuadrado igual a 64. Podríamos escribir más cosas, ¿no? No sé a lo que se nos ocurra. Esto no tiene nada que ver. Con, por ejemplo, X a sub... No, voy a hacer otra cosa. Vamos a ver, déjenme ver. Que X tenga... No, mejor no. Voy a decir para todo. Entonces, vean que para escribir el símbolo para todo, voy a decir for all. For all. O sea, para todo. X que está en A. X y A. ¿Sí? Si X también está en B, entonces... Voy a escribir acá. Vean que entonces, como es texto, lo saco fuera de la llave, de los dólares. Y digo, A es un subconjunto, subset, set es conjunto, es un subconjunto de B. Miren cómo nos quedó, ¿verdad? Todo lo que habíamos escrito ya es esto de ahí en símbolos, ¿verdad? Yo sé que al inicio puede resultar un poco tedioso, pero créanme que luego de estarlo trabajando es lo más práctico. Si se nos olvida algo, podríamos buscar en internet. Información en internet hay bastante. Podríamos buscar en esta página, por ejemplo. Vamos a dar cuenta que hay bastante información. Por ejemplo, aquí miren el símbolo de la unión. Se escribe CAP y el de la intercepción CAP. Así que veamos un ejemplo con conjuntos. Creemos el conjunto A igual a los elementos ABC. El conjunto B igual a A, C. Vean que la anotación de conjuntos, las llaves es contraplica llave. Ahora entre doble dólar voy a colocar el resultado. Aquí es igual a intercepción B. Entre doble dólar para que me quede centrado. Por eso lo estoy haciendo así. Al momento de compilar, vean cómo va a quedar al lado derecho. Miren, quedó súper bien. Ahora veamos con lo siguiente que nos puede ser útil. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y esta no es la mejor. Pero para el comienzo nos va a servir. Que son los bloques. Con los bloques vamos a poder resaltar ejemplos, definiciones, teoremas corolarios, etc. Por ejemplo, acá. Entonces la sintaxis es la misma. Begin block. Y escribimos un texto, por ejemplo, definición. Y dentro de ahí, dentro de lo que está en eso, la definición que vamos a colocar. Por ejemplo, esto. Se dice que es tres puntos. Entonces todo lo que coloquemos ahí sería la definición. Básicamente eso sería todo. Espero que les haya servido este pequeño tutorial en Latex. Realmente Latex es un mundo. Es bastante, bastante amplio. Y faltaría mucho por hacer. ¿Verdad? Así que para comenzar con esto sería suficiente. Gracias. Gracias.